Jacob Eskenazi, Inete Liberti, fue la parejita invitada en el estreno de la nueva temporada de En Boca de Todos. La parejita se animó a responder todo tipo de preguntas. Era momento también de aclarar ciertas cosas. Hola chicos. ¿Por qué ustedes siempre están churros? Esta silla, mírela, preparada para ustedes. Los invito a que les quede. Yo me siento primero. Bien peculiar esta silla. A ver, vamos a ver cómo nos... A mí me encanta. A ver. Claro que sí. Yo he hecho su tarea, Yaco. Sí conoce. ¡Oh! Para que estén apretaditos y más justitos que nunca. Porque así les gusta estar, ¿no? Acá la tengo para que se... Yaco, tranquilo. Agarra bien, agarra bien. ¿Cómo les gusta estar papachados, melositos, así, dándose besitos? Sí, somos bien románticos, la verdad, majo. Sí, yo soy apasionado y romántico según mi fecha de nacimiento. Ayer leí en mi signo. ¡Uh! ¡Uh! Del 12 de diciembre al 21 creo que son apasionados y románticos. ¡Oh! ¡Qué bonitos! Chicos, bueno, ahora que están tan juntitos, quiero contarles que aquí, a mi mano derecha, hay tres mentirosos. Sí, sí, pero eso no es novedad. Bueno, yo veía dos, Tulita, no sabía que Tulita era mentirosa. Solo por ahora, Tulita, solo por tratar. Santi, Carloncho, sí. Carlonchito, tú sabes, papi. A veces hay que mentir un poquito. Yo quiero que ustedes dos detecten quién dice la verdad. Vamos a empezar con Giacomo. ¿Qué les parece? Giacomo. Carloncho, dame tu verdad, por favor. ¡Atención, Perú! Giacomo aceptó que alguna vez se puso celoso de Diego Boneta. Ese señor que está en pantalla de nombre Giacomo es que nazi es tan, tan, pero tan celoso que no se desprende ni un milímetro de su bella Nathalie. Tanto así que cuando ella va a hacer su publicidad, se planta ahí, pero le agarra un ataque cuando es con Diego Boneta en Luis Miguel. ¡No! ¡Sí, no! Sí, esa foto, la de cabeza con cabeza, debo decir, me dio un poco de cólera. ¡No! Después, cuando ya lo vi y me tomé mi foto y vi que no es tanta la diferencia. ¡Esa, esa! ¡Esa me hizo volar con el regalo! ¡Esa no me gustó! Es más, me acuerdo que apenas la vi y la escribí a Nathalie. Nathalie, tiene que ser así, cabeza con cabeza. ¡Ay, ya, con una foto! ¡Claro, por supuesto! ¡Ni modo que me voy a tomar una foto así conmigo! Pero después, cuando conocí a Diego con su enamorada, ya me hice su causa y le pedí la foto. ¡Ah, pendiente! Y en la foto vi que no hay tanta diferencia ahí. Me llevará, mira, Baju, ya, tú eres honesta, me llevará un puntito y medio, me llevará con la... De verdad. Y ahora con este nuevo look, ya no sé. Los dos son churros, ¿ah? Los dos están churros ahí. Ahí sí, bien abrazados, normal, ¿eh? Claro, ahí él me está abrazando, como diciendo tranquilo, causita, ¿no? Además, bueno, déjame decirte la verdad. Tú sabes que yo te quiero, Yakito. Yo te estimo bastante, la verdad, pero viéndolo así, otra vez la imagen, por favor. Otra vez la imagen. Diego está más bonito. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Por favor. Recordaron como anécdota cómo se enteró Jaco que iba a ser padre. Ya se habían hecho los análisis y tenía que llegarle un correo con los resultados que no llegaba. Entonces, llama, le dije, pues no llama de una vez, y llamó por teléfono, y en el carro suena todo el carro, pues todos estábamos escuchando lo que hablaba. Y estaban atrás en la cobra y el león disfrazados, y ahí nos dijeron, ya pues, sí, señor, es positivo. O sea, sí, le agarré la mano y le dije, ¿por qué lloras si esto es lo que nosotros queríamos? Que nos fuimos al circo y llamé a mi hermana, que fue la primera que le conté. Uy, verdad, un saludo para mi sobrino Luca, que está esperando mi culpa. Luquita, te mando un beso. Ah, Luquita, sufrir. Bueno, fue el momento importante. O sea, que la cobra y el león, los primeros en enterar. Los padrinos, Rubén y Anthony. Hablaron de su pasado oscuro, ya que manifestó que hace algunos años no se caracterizaba precisamente por ser un hombre fiel. Todo acabó cuando conoció a Natalibertis. Tú toda tu vida fuiste un tramposazo. ¡No! Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Yo, bueno, tuve, creo finalmente que termina siendo una bendición y una suerte de haber vivido todo lo que me tocó vivir hasta que encontré el amor de mi vida. Y después, una vez que uno encuentra el amor de su vida, ya se tiene que dedicar a ella nomás, a nadie más. La vida gira en torno a solamente una persona. Yo amo a mi esposa, amo a mi hijo, amo a mi familia y quiero estar siempre con ellos, ¿no? Yo no me imagino amanecer sin oler el cuello de mi hijo y agarrarle la mano a mi esposa al otro lado de la cama, ¿no? Yaco ha destacado siempre por su toto, luego que haya necesitado alguna ayudita externa para mantenerlo. Mi poto es mío, de mí, por haber hecho mucho deporte y, bueno, tengo herencia de mi papá y de mi mamá, que los dos son potones. Kula Rodríguez se encargó de comprobar si era cierta su versión. Natali le dio su aprobación. Pero Natali ya vio, pues, tiene que ser alguien que no ha visto así seguido. ¡Kula! Tranquila, Kula, que desesperada está. ¡Qué barbaridad! Oye, este lleno está rotido. ¡Cándalo! ¡Kula! Es de él, es de él, porque todavía se puede tocar, ¿no? Hay otros que están, pero piedra. ¡Provecho, Natali! ¡Ay, qué vergüenza, le agarré su poto! ¿Has visto a la Natali? Natali, por favor, no me digas nada por haberle agarrado su potito. Bueno. Yo no soy celosa. ¿Se puede? Yo no soy celosa. A ver, discúlpese. Mire ella, caballero. Una vez Natali no lo hizo. Pero siempre cuando yo, siempre cuando yo autorizo, ¿no? Van a venir acá, sí, claro. ¡Un, dos, tres! Ay, su potito. Bueno, su potito, ¿ah? Una cosa impresionante como su cabello, que parece desordenado, pero ese Lupe Lugón le queda muy bien. Muy bien. Sí, sí. Surfer, surfer del Callao. Surfer del Callao, es verdad. Un saludo para San José, para el Callao, para Bellavista, para todos, para Virú, para Ciudad del Pescado, para todos, para todos, para todos. Claro. Yaco y yo hemos crecido juntos, porque era dos años más chivo, y la verdad que a mí... Que era más piraña. Exactamente. Es verdad. No lo quería decir, pero ya que sonó como eco, tengo que aceptarlo. Como él era el pirañón del barrio, y yo, pues, este, ¿no? Una lady con sus botas de piraña también, que posteriormente iban a aparecer, de todas maneras. De todas maneras. Un besito para los dos, y aprovechando que estaban ahí en boca de todos, esa chica hace lo que le da la gana. Les cuento que mientras que yo hablo, ella pone el volumen a máximo de su celular, que parece la nave de Star Wars. Laberito. Laberito, hombre. Bueno, aprovechamos la presencia de Yaco y Nathalie, y mandé a la Vivian, pues, porque yo le doy... Sí, sí, sí. Yo le digo a Vivian dónde tiene que estar. Vivian, le dije, escócheme, pregúntale sobre los rumores, pues, de su separación y todo eso. Yo sé perfectamente de qué van, pero prefiero que ustedes lo escuchen. En los últimos meses, se habló de un inminente distanciamiento en el matrimonio Eskenaz y Vertis. Si bien es cierto, la parejita atravesó por situaciones delicadas, están más unidos que nunca. Hay un meme, voy a dejar de creer en el amor cuando Yaco y Nathalie se separen. Imagínate un meme que nos da responsabilidad del amor. No, nosotros somos personas, una pareja común y corriente, como cualquier pareja en el mundo. A veces tenemos buenos días, malos días, y en verdad yo creo que medir una relación tan estable, todavía una relación que ya somos esposos, medirla por cómo subes a tus redes fotos con tu esposo o lo que sea, para mí es como, o sea, no se puede realmente las personas guiar por eso, ¿no? Es más, varias veces cuando grabo a Yaco me dicen, ay, Yaco no quiere que lo grabes. O sea, en verdad no, fue un mes difícil por lo del papá de Yaco, fue un mes difícil donde él tampoco tenía muchos ánimos de salir en mis redes. No, a mí me han venido pasando cosas en diciembre, varias cosas con mi papá, temas de... Sí, cumplí 40 años, las dos primeras semanas Nathalie también estuvo de viaje. Entonces, ahí se hizo como un espaciecito entre nuestras redes sociales, después pasó lo de mi papá, entonces ya no daba como para estar compartiendo, pero la gente no debería medir el amor por lo que ve en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales es una forma de expresarnos, pero no necesariamente ahí está todo el contenido, ¿no? Nathalie fue criticada en su momento por compartir publicaciones en su cuenta de Instagram, donde compartía con su familia o asistía a eventos sin la presencia de su esposo. Para mí las redes es, sí, claro, muestro mi día a día y todo, pero es una herramienta de trabajo también. Entonces, yo trabajo con muchas marcas, muchos oficadores, viajo y no constantemente tengo que mostrar exactamente todo. Nathalie publica un montón de cosas, entonces pareciera que publicara sobre todo menos sobre mí, pero es porque es parte de su chamba, no olvídate. Totalmente trabajo, es más, yo hace un año no estoy en la televisión, decidí dar un paso al costado, quería dedicarme más a estudiar, he estado en Los Ángeles para estudiar actuación y así, a veces no nos toca viajar juntos o tenemos chambas separadas, pero es lo normal, creo yo, ¿no? No puedo durar esta maravilla de trabajar juntos para siempre, de repente más adelante nos tocará hacer algún proyecto juntos, un programa juntos, quién sabe, pero por ahora yo me dedico a eso, ¿no? Yo tengo ese trabajo, Jaco trabaja acá en la tele y así estamos bien. Es ella la primera en mostrarse orgullosa de ver a Jaco en la famosa lista del posible conductor de Estudios Guerra. Jaco conoce bien la expectativa que se genera. Esta crisis es culpa suya, señor Peter Pajardo. El conductor de algunos guerreros se han ido. Nunca, 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 nunca pensé que nos hicieras esto. Usted ha puesto el programa en peligro, ha puesto el programa en una situación crítica. Usted es y será el único responsable Usted y yo no somos tan diferentes Yo siempre tengo un as bajo la manga Eso a mí ya me hace sentir halagado sin ninguna duda Esto es guerra para mí es probablemente el programa más importante de la tele Y que piensen en mí como para conductor ya es motivo de orgullo Y nada, amigo, es verdad que no me han llamado Yo voy a seguir viendo esto es guerra siempre a las 6 y 50 Me encanta el programa y si me toca imagínate Más que feliz Eso que se paraliza todo, ¿no? ¿Quién será? Y la expectativa, ¿se han lanzado nombres también? Sí, qué miedo, yo creo que me estoy quemando del kiosco Diciendo tanto que voy a seguir yo en Peter y ya No, a este ya le mucho han dicho Hay que felicitar al Pro TV porque siempre hay esa expectativa que te deja Pero, ¿qué te da? Es más cuando nosotros estamos Esta última que han hecho está increíble Esta última promo está Está muy buena, así que vamos a estar Una rubia, una morocha, vemos que no Vemos tu cara y sonriendo También, también, también Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa Igual este año está lleno de cosas lindas Así que vamos a aprovecharlo el 2020 Este año va a ser un buen año, así que Con todo Estamos emocionados Gracias El conductor vivió un emotivo momento cuando recibió este regalo De parte del programa El recuerdo de su padre está más presente que nunca Agradece una vez más los mensajes del público Ahora que ya no está No dejo de escuchar su voz Y siento que hoy es mi conciencia Hoy es la persona que me habla y que me va guiando por donde tengo que ir y por donde no Ahí lo tienes, por favor Por supuesto, porque ahora no vas a dejar de mirarlo Yaco, es que nace con muchísimo cariño este recuerdo De tu papi Raúl por siempre En tu corazón Estar a tu lado Brindándote su apoyo, tu cariño Estos detalles son los que me hacen sentir justamente que Estoy entre familia Y Gracias, en serio Muy bien, Yaco Lo hemos hecho con cariño para ti De verdad, no queremos que estés triste Te queremos, te respetamos siempre Eso Uf, uf No solamente en las redes Me pasó algo muy curioso en esos días Que era Ir en mi carro Y que me den el pesa Me de carro a carro O sea, estaba en mi carro manejando Triste, ¿no? Y de repente tenía la luna abajo Y me veía alguien y primero Yaco Y de ahí Uy, Yaco, tu viejito, disculpe O sea, he sentido mucho cariño Y eso es Algo que tengo que agradecerle A mi trabajo, ¿no? El cariño de la gente Que siempre estén conmigo Que me apoyen Que Que parece mentira Pero en momentos difíciles como esos Recibir tantas muestras de cariño Hacen que se pase más fácil Eh Ahí estamos Acostumbrándonos a A su partida Pero Es una etapa, ¿no? Es una etapa Es una transición diferente Uno tiene que aceptar que la vida es así Y Y ya está Mi papá está en un lugar mejor ahora Cumplió con Con lo que tenía que cumplir Formó una familia linda Y llena de valores Así que Agradecido